La concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Alicante, Julia Llopis, ha puesto de manifiesto que la Generalitat Valenciana no va a ser capaz de construir ningún centro de salud en sus ocho años de mandato en la ciudad alicantina y el legado va a ser cero inversión sanitaria y años de retrasos. Urge a que se aceleren los trámites para iniciar la construcción de los prometidos centros de salud del Garbinet, Condomina y Pau II. La concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Alicante, Julia Llopis, recrimina que el Gobierno del Botanic, dirigido por Chimo Puig, no haya construido ni un solo centro de salud en casi ocho años de legislatura y lamentan que la consejera Ana Barceló haya reconocido que los trabajos de los proyectos de los centros de salud previstos para Alicante vayan con retraso. Julia Llopis pide al Gobierno del Botanic que agilice todos estos trabajos para Alicante. Ya van a hacer casi dos legislaturas, que son casi ocho años, esperando a que nos construyan las promesas de los tres centros de salud que necesita Alicante con mucha urgencia. El señor Chimo Puig, el presidente de la Generalitat, así lo prometió, pero siempre son promesas incumplidas porque la ciudad de Alicante es la ciudad olvidada. Así lo ha reclamado la edil Julia Llopis, que muestra su preocupación porque el propio presidente de la Generalitat, Chimo Puig, adquirió el compromiso público de construir los necesarios centros sanitarios durante esta legislatura, con la premisa de que estuvieran finalizados antes de 2023. Y ahora, según Julia Llopis, incumple así su palabra al estar muy retrasada su tramitación y no se prevé que se pueda construir ninguno. Sí que se hicieron las cesiones de la parcela por parte del ayuntamiento, tanto de Garbinet como de la condomina y del Pau 2, hace más de tres años y la verdad es que han tardado siete años simplemente en licitar el proyecto del centro de Garbinet, que creo que ya lo tienen, pero no sabemos por qué motivo, pues tienen pedida la licencia, pero no han puesto ni un ladrillo. Supongo que a lo mejor intentarán poner algún ladrillo a primeros del año que viene con el tema electoral, pero lo cierto es que nos ha dejado la estacada el presidente de la Generalitat y entendemos que tal y como está en este momento y el colapso que hay sanitario, es más que necesario atender todo el tema de sanidad de los ciudadanos y ciudadanos de Alicante. Es una emergencia en este momento por el colapso que hay y no deberían de olvidarse de la ciudad de Alicante el presidente de la Generalitat. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante defiende la urgencia de las infraestructuras sanitarias debido al colapso de los centros de salud en la ciudad.